Música Bueno ahora el siguiente point Dejamos Porto de Aila y vamos a Praia do Siqueira Ahí vamos, ahí ni idea De lo que nos ha preparado la agencia Igarapé Para hacer ahora por la tarde Vamos con los chicos Estamos con Fly, Willy Y Margui de darle la vuelta Que con esa combi Preciosa y hermosa Van a llegar hasta Alaska, así que bueno, dejamos por ahí su Instagram Para quien quiera Seguir su aventura Que nos esperará ahora Más agua, seguro Un beso para vos Pero que escucho ahí, Marina ¿Qué estás haciendo? Ay, estoy con mis clases de portugués Que no era una broma Ya dijimos cuando cruzamos la frontera Que queríamos aprender portugués Porque bueno, todos sabemos lo importante que es Aprender idiomas cuando viajas Pues bueno, para relacionarte Bueno, para todo, ¿no? Sobre todo el inglés Pero como ahora estamos en Brasil Y aquí se habla portugués Pues queríamos aprender portugués Y nada, estoy aquí tomando una de las lecciones Y lo estamos haciendo con Busu Que es una plataforma de aprendizajes de idiomas En ella puedes encontrar más de 14 idiomas Ah, o sea que si quieres aprender inglés u otro idioma También está Puede, sí, sí Lo que pasa es que nosotros estamos con el portugués Porque ahora estamos aquí en Brasil Y nada, es súper genial Porque conecta un montón de hablantes de todo el mundo De esos idiomas También con profesores nativos Bueno, la verdad que está súper bien Y lo que nos gusta para hacerlo así en el viaje Es que ofrece lecciones cortas Que eso hace que sea mucho más motivante Y muy rápido de aprender Así como más pum, pum, pum Como que aprendes así muy bien Y otra cosa que tiene súper buena Que está en el modo premium Es que puedes descargarte offline las lecciones Es decir, yo puedo ahora que tengo seña Descargarme lecciones Y cuando esté en la montaña, en la playa, donde sea Y quiero decir, voy a dar ahora unas lecciones de portugués con Busuu Bueno, pues lo puedo hacer con el modo offline Que está en el modo premium Ah, esa es buenísima Nos viene perfecto La verdad que sí Nada, está súper bien Y nada, te dejamos abajo el link Porque la verdad que te invitamos a registrarte Y que pruebes Busuu para aprender idiomas Si estás interesado en ello Y también te recomendamos que pruebes Que hagas la prueba gratuita de 7 días Te dan 7 días premium gratis Que la pruebes porque realmente Las funciones que tienen Hacen un poquito la diferencia Ah, o sea que todo esto es gratuito Para tu gente, ¿no? Sí, 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 sí La verdad que muy bien Y nada, yo sigo aquí con mis lecciones O sea que tú ya falas un poco de portugués Gracias a Busuu Yo falo un poquillo de portugués Gracias, obrigado Busuu Y nada, yo sigo aquí Bueno, ya hemos llegado a la playa de Figueiras Que es otra localización de las que se puede venir en Bonito Y hay como una zona de playa, de balneario Donde nos han dicho que hay paddle surf Que hay kayak Que hay tirolesa Que hay como para bañarte Y todo eso Y también aquí hacen actividades de snorkel Y de buceo Y de esas cosas Así que vamos a ir a bucear un poquito A ver qué vemos A ver los que están viendo Los pececitos del río Y luego vamos a ir a dar una vuelta a todo eso Para saber los precios Y los costes De todas estas entradas Y todas las excursiones Abajo están todas las redes De los sitios Para poder pedir información Pedir precios Pedir horarios Te vas a tirar por el tobogán ¿Y tú? ¿Y tú? Creo que por el tobogán Sí Y por la tirolesa También Yo primero te veo Y yo primero te veo como te tiras tú Y si eso pues luego me tiro yo ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora vamos a hacer Snorkel creo Pero como nos ha hablado el chico en portugués No le he medio entendido Nos van a poner trajes de neopreno Pero no vamos a hacer buceo Así que yo entiendo Que nos van a dar Gafitas de snorkel Y vamos a ver los pececitos Porque estamos En un tramo Del río Formosa Río Formoso En portugués De los tramos más cristalinos que hay Así que creo que se van a ver Muchos animaditos Hola Marina ¿Qué tal estás? Estoy muy bien Nos vamos a ir a bucear Qué bien te has vestido Marina Sí Y te has quitado la peluca Momento neopreno Como vamos a estar más o menos Una hora o así Nadando te dan neopreno Porque el agua Bueno ya los habéis visto Como nos hemos bañado El agua está para bañarse perfecta Pero como va a durar bastante tiempo La nadación Nos dan un neopreno Así que momento neopreno Primera vez en la vida Poniéndome un neopreno Es un quilombo Golosita Vamos a estar Y recuerda Cuando voy a desinar el río Siempre con zapatillas Las hojotas no son ni para el mar Ni para la playa Eso es un error Lo creo a bañanas Y eso no es un error Es que siempre con zapatillas No es de casa a mí Que es el de la vida Es grande Y tienen cara de malos ¿Eh? 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 Que bonito es Israel Que bonito es Israel 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 En tus tierras bailaré Israel Siguiente aventura del día Es hacer snorkel En Praia da Figueira Eso es lo que hace con los dedos Nooo 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 La verdad que Has hecho lo No lo había hecho nadie Eso todavía aquí Nadie lo había conseguido Nooo 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 Los peces son enormes. El capitán Scooby, aquí está, dispuesto para nadar. Y luego allí ya os va a agarrar la corriente y ya te va a llevar la corriente. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, la verdad que está guay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Ahí llevamos al grupete de cabeza, que no dan más, se mean, se mean. Mira, mira, mira cómo corren. Mira cómo corren. Una hora y media han estado en el agua, gente. Dejarme en comentarios, vosotros qué habríais hecho, mearos encima o ir corriendo a un baño. Ya veis que voy el último del grupo, podéis saber lo que he hecho yo. Ponte, Marina, a ver. La altura la pasamos a 1.35, puedes pasar. Venga. ¡Venga! ¡Ponte que he mirado un lobo y a dos! ¡Buenísimo está! Ahí va el pollo Abraham y Willy. ¡Hala! ¡A ver, a ver! ¡Palitos! ¡Adentro! ¡Qué bien ha entrado! ¡Surfí a la ola! ¡Oye, cuánta adrenalina hoy! O sea, estoy batiendo el récord de adrenalina por día. Ya te lo digo. Yo me he venido aquí, a este muellecito, porque los chicos se van a tirar desde ahí arriba, desde una tirolina. Pero para mí ya era demasiada adrenalina por el día de hoy total. Está muy alto, así que ahí se va a tirar Abraham el primero. Vamos a ver. ¡Vamos! Bueno, gente, y también tenéis estas pedaletas en forma de la pinta, la niña y la Santa María, ¿eh? También hay para hacer como caisuz y peces ahí a morir. Bueno, Marina, ya te has recuperado de tanta adrenalina. ¡Ya está! ¡Ya está! Oye, no ha estado nada mal, ¿eh? De cuatro cosas que hemos hecho hoy, me lo he pasado muy bien, además. O sea, han estado muy guay. He hecho tres, ¿eh? Lo único que no he hecho ha sido la tirolesa, porque hay un mono ahí. ¿A la carretera? Sí. Porque, bueno, está un poco alto, vértigo, bueno. Pero es ideal para que la gente venga con la familia también, ¿verdad? Sí, total. O sea, como que ha estado genial, porque, nada, está también la playa, digamos que la zona de playa, que estaban ahí lo que se ha visto, las sombrillitas, donde estaba la tirolesa y todo eso. Que, nada, está muy bien. La verdad que nos hemos pasado genial. Ha estado muy guay el día. Sí, sí, total, total. Pero es que todavía quedan más cosas. Todavía quedan más cosas. Así que nada. Así que... Quédate, sigue con nosotros. Y ya sabes, cuando estés en Bonito, seas de 75 años, de 4, de 15 o de 18, haces las actividades, porque realmente... Sí, han sido actividades totalmente para todos los públicos. Todos los públicos. Así que, muy bien. Ya sabéis que Marina no es amante de la adrenalina y mirad qué cara de felicidad tiene. Sí, 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 sí. Así que, nada, no sabíamos de Bonito, ¿verdad? No. Pero no es de esos destinos que no sean internacionales con el río, tal cual, pero ojo con Bonito. En la zona es muy turístico, ¿eh? Y lo que decíamos antes, digamos que está todo súper preparado para el turismo. No es que puedes venir aquí como de viaje por libre. No. O sea, las únicas maneras que tienes de acceder al río es a través de excursiones, actividades, O centros como este. O bueno, o los balnearios. O sea, no hace falta que hagas una excursión. Puedes venir al balneario sin tener que hacer una excursión. Y disfrutar. Para todos los lados. Como disfrutarías, Marina. Esto es una mezcla. Esto es como un mini aquapar de río. Así es, total. De río, de aguas cristalinas. Así que, nada, la verdad que eso, la verdad que nos está gustando mucho bonito. Y eso, que mañana tenemos otra cosa preparada. Así que... Venga, Abraham, ¿cuál es el plan de hoy entonces? Hoy el plan va a ser tirolinas, saltar al agua desde mil sitios diferentes. Esto es como otro parque de atracciones de agua, pero es tremendo. Hay una tirolina que va desde arriba que bueno, 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 bueno. Marina yo creo que se va a montar y va a disfrutar de lo lindo. La vamos a grabar en todo su apogeo. Y realmente, por lo que estamos yendo, es un sitio para todo el estudio. ¡Vaya, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer! La verdad, Marina, que me gusta el sitio, es súper divertido, o sea, yo me imagino tener 10 años y venir aquí, estas pasarelas, que te puedes caer al agua, guau, está guapísimo. Lo pienso ahora, que tengo 20 y me gozo, me imagino si lo hubiese pillado con 10. Ahí va, 20, qué fantasma. No, 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 no. Sí, qué río. ¿No se puede dejarlo por ahí? Qué bonito, ¿no? Se ha sentido como una auténtica, ¿verdad? Influencer into the wild. Muy bonita. Bueno, Marina, estamos aquí. Estamos llegando al momento de la verdad, aquí está la tirolina. La gente ya sabe que yo no me voy a tirar de ahí ni en PP, pero vosotros tampoco os vais a tirar. ¿Por qué? Porque tirarse de él. La tirolina tiene un coste adicional de 60 Giles por persona. Ahí de arriba es, es de ahí arriba, y va a ser tremendo. Bueno, yo creo que ya es hora de... ¡Ahí va a tirar el agua, Willy! Ahí va a ir Abraham a la tirolesa. Ahí tenéis, eh, Tiki. Uno agarra aquí... ¡Ahí voy a por ti, pollo! ¡Qué fría, Willy! ¡Dale! ¡Vale! ¡Ahí va a tirar! ¡Ahí va a tirar! ¡Ahí va a tirar! Bueno, pues oye, esto ha sido un día aquí gozándonosla, tirándonos de todo. La tirolina, hemos jugado al Humor Amarillo, porque Marina, a mí esto me ha recordado 100% a Humor Amarillo. La verdad que ha estado divertido. Está muy bueno. Ha estado divertido. Es un sitio también ideal, lo que decíamos ayer, esto está todo preparado, de 0 a 99 años puedes venir. Sí, es muy divertido. Y esto ha sido todo un break, porque no sé si recuerdas que teníamos una misión, que era sellar nuestros pasaportes, porque hicimos la entrada, como viste en este vídeo de aquí, a Portugal, a Brasil, por Porto, Murtiño. Y tenemos que buscar a la Policía Federal para hacer la entrada al país, que esa era nuestra misión. Lo que pasa es que nos hemos medio desviado, pero esta aventura sigue. Así que ahora es lo que tenemos que hacer. Nueva misión, después de haber disfrutado de todos los encantos de Bonito, que está considerado como el destino ecoturístico de todo Brasil. Bueno, ahora seguimos a sellar pasaportes. Venga, tenemos que completar esta misión. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en By Me A Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Con o más expedición Te vas a divertir Viaja junto a nosotros Aventuras sin fin Nuestra casita con ruedas Tiene mucha ilusión Ganas de viajar No necesitamos más